Mujeres que valen oro Me encanta hablar de las mujeres, y hablar en bien, no en mal, porque ellas merecen nuestro amor y nuestro respeto. Sin ellas, nosotros no podríamos haber nacido. Fue una mujer la que sufrió en el momento del parto. Y la que siguió sufriendo con nuestras ingratitudes. Quiero hablarles hoy de esas mujeres emprendedoras que han hecho historia en Nicaragua, las que venden en los mercados, las que se instalan en las aceras y ponen una rica fritanga, esas que buscan siempre cómo ser útiles, cómo llevar el centavo para ayudarle a la familia. Yo conozco y admiro a muchas de ellas. A la mamatencha en León, que hace el cacao más sabroso de todos los contornos. A doña Isabelita, la de Catarina, siempre buscando nuevos colores para sus artesanías, que son una gloria multicolor. Conozco a Cristian, mujer emprendedora, que hace esculturas de toda clase, y fuentes y placas. Es la esposa de William, mi amigo. Otra mujer emprendedora es Doña Tina Ramírez, en Mazatepe. Nacatabal es como esos, muy pocos en Nicaragua. Y montucas, como las que hace Doña Tina, tampoco existen. Todas estas damas son pura empresa privada, algunas de ellas muy pobres. Trabajan con pequeños préstamos que hacen en los bancos. Seguro que las atiende también un agente Bampro. Las mujeres emprenden, activan, ejecutan, son magníficas trabajando. Conozco a muchas que han vivido y han hecho toda una industria de la cosa de horno en las Segovias. Doña Basilia Cruz, llegando a Yalagüina, en su paradero el Matapalo, comenzó horneando rosquillas. Hoy hace miles y miles de rosquillas. Y además tiene un comedor donde sirven un plato de frijoles, huevo, crema, cuajada, tortilla y café negro. Toda una delicia. En los tiempos de antes, eran unas cuantas mujeres las que hacían cosa de horno. Entre ellas, Doña Crescencia Fornos, en la que se inspiró el genial Carlos Mejía para hacer la lindísima tonada norteña, aquella que dice una señora de Telpaneca, llamada Doña Crescencia Fornos, pasó su vida, su vida entera, haciendo versos y cosa de horno. La canción de Carlos es preciosísima. Esta inspiración de Carlos es la vida misma de una de esas mujeres emprendedoras, empresarias, activas, ejecutivas, que trabajan de sol a sol, haciendo las delicias tanto en cosa de horno como en tortas riquísimas, perrerreques, mazapanes, quesadillas o dulces de exquisito sabor. Yo conocí a muchas, a la Juanita Landeros, a Doña Lola Pastrana, con su famosa repostería aerocotal, a una cuadra de mi casa, a las Altamirano, a las Gadeas, haciendo cajetas, chocolates, huevos chimbos, caramelos, manzaritas de cajeta de leche, deliciosísimas, con un clavito de olor en medio. Y muchas otras mujeres lindas, trabajadoras, jóvenes, medianas, maduras, pero todas con un gran espíritu emprendedor. Dios bendiga a todas estas mujeres. Son pinceladas humanas, condecoradas por el trabajo diario. Y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche, pinceladas nicaragüenses, de lunes a sábado, a las cinco y a las once de la mañana, a las seis, ocho y once de la noche. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria.